La bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan en Girón y Santa Isabel. La bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan en Girón y Santa Isabel. La bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan en Girón y Santa Isabel. Este programa llega a todo el mundo gracias al sistema de internet y televisión mediante fibra óptica que solamente Girón y Chabelo TV le brindan. Ahora compartimos los titulares que vamos a darles a conocer en detalle. La bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan en Girón y Santa Isabel denuncia por nombramiento de la EMAIC. Parqueo tarifado en Girón. ¿Hubo suficiente socialización? La estatua de Claudio Vallejo se deteriora. Enjambre de abejas se alojó en un árbol del hospital de Girón. Un apicultor las rescató. El Centro Agrícola de Cuenca invita a la Feria Agrícola y Ganadera. Y el Cementerio Municipal de Girón tiene capacidad para cubrir demanda por un año y medio. Estas y más informaciones en este el informativo Visión al Sur. Iniciamos de inmediato. Este 26 de octubre la Biblioteca Municipal de Girón sirvió de escenario para la firma de un convenio entre el GAT Municipal de Girón y el Ministerio de Inclusión Económica y Social MEES para la construcción de un centro diurno para adultos mayores. La inversión se aproxima al millón de dólares, se dijo. El municipio entregó el terreno y el MEES entregará al municipio los recursos económicos. Para mí es un gusto y es un honor dirigirme a ustedes esta mañana con un gran agradecimiento hacia el ministro Bernal y hacia sus representantes de aquí. Nancy, el cariño de ustedes hacia el Cantón Girón ha sido grande. El apoyo que nos han brindado desde el primer día de la administración ha sido inmensa. El beneficio no es para nosotros, el beneficio es para una población que ahora mismo está haciendo uso de una casa que hemos intentado adecuarla para que ellos estén ahí, pero ellos necesitan más y se merecen más. Y es lo que ustedes nos están ayudando a generar. Y en este caso tenemos el honor de poder firmar este convenio que servirá para la construcción de un centro gerontológico que tendrá en este Cantón Girón. Es una de las obras más importantes dentro de tantas obras que ha realizado el señor ministro y realmente es un gusto poder apoyar y realmente agradecer también el trabajo conjunto que se ha realizado en esta parte por la coordinadora Zona 6 y por el señor alcalde, el economista Esteban Bernal. Él vendrá la próxima vez para poder firmar realmente ya el tema del traslado del presupuesto que efectivamente quedará aquí en el municipio para que puedan realizar la construcción. Hoy tengo, muy bien leer esta escritura de donación que está realizando el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, para la implementación y proyecto centro gerontológico de atención diurna. El avalúo del bien inmueble en materia de la donación o transferencia gratuita es de 103.181,99 dólares de los Estados Unidos de América. Que el compromiso del ministro Esteban Bernal justamente es ese. El poder trabajar por aquellos grupos de atención prioritarias. Y hemos demostrado un sinnúmero de veces a nivel de todo el país y con un poco más de énfasis, yo sí diría, en la zona a la cual pertenece. Y sobre todo a su provincia, a la provincia de la Soal. Porque el día que él aceptó el ministerio, siempre tuvo en su mente y lo dijo. Jamás me desprenderé de mi provincia. Y señor alcalde, el ministro estará en los próximos días aquí para poner la primera piedra y para que este sueño que comenzó, como decía, con un ofrecimiento, una conversación, se cristalice y podamos tener ese centro diurno para dar atención a nuestros adultos mayores. O esto empezó con un ofrecimiento de 200 mil dólares, recuerdo, en Quito. Y hoy se cristaliza en más o menos 900 mil dólares. Creo que el Mies nos va a dar más o menos 600 mil dólares para la construcción. Somos los únicos que nos van a dar para la fiscalización y nosotros ponemos el terreno. Estamos eternamente agradecidos por todo ese cariño que nos han demostrado a nosotros. Pudimos conversar con la Coordinadora Administrativa Financiera del Mies, quien aseguró que este no será uno más de los convenios que se firmen y no se cumplan. Se entregarán los recursos al municipio para que la obra quede completamente concluida. Aseguró que esto será antes de que fenezca la administración del presidente Lazo. ¿A qué se debe el motivo de la visita hoy acá, Girón? Bueno, realmente, como lo había dicho anteriormente, un honor acá estar en este cantón, por un motivo de un compromiso que tiene nuestro ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal, para firmar un convenio de cooperación entre el cantón Girón con el gobierno autónomo descentralizado y el Mies, para la donación de un terreno y el aporte económico para la construcción de un centro gerontológico que apoyará y que dará servicio a adulto mayor del cantón Girón. Muchos convenios se han dado aquí en Girón, a través de los años, pocos hemos visto que se cumplen. Estamos a puertas de un cambio de gobierno, la oferta de la entrega de estos recursos. ¿Cuán seguro es que se cumple este convenio? Bueno, primero, una de las cosas principales que se debe destacar es que la palabra que el señor ministro da siempre la cumple, en el sentido que es obviamente dentro de la parte normativa. Y una de las cosas que efectivamente nos ha dispuesto desde la máxima autoridad a todo el nivel jerárquico y a toda la parte operativa, es que se viabilice a fin de que este convenio se deje ya regularizado y que se pueda cumplir. Es decir, si bien es cierto, como usted acaba de indicar, estamos a puerta de la salida, sin embargo, el mismo municipio, el mismo señor alcalde, ha realizado todas las actividades de la forma más rápida para que en el momento que tengamos firmado este convenio y en el momento que efectivamente ya esté registrado en el registro de la propiedad, nosotros podamos hacer la transferencia que inmediatamente quedará en las arcas del municipio. Obviamente con una transferencia directa que se realizará, Dios mediante, en el mes de noviembre, siempre y cuando ya estén todos los documentos. Entonces, prácticamente el recurso va a quedar ya dentro del municipio y será el municipio quien hace el proceso de construcción y todo el tema para que este sueño se haga realidad. Es decir, con la entrega del recurso, el municipio sería ya el responsable de la ejecución y terminación porque los recursos están para que se termine el proyecto. Efectivamente, nosotros el aporte que realizamos es transferir el recurso para que el gobierno autónomo descentralizado lo ejecute y realmente, como usted dice, esto está ya en manos del municipio. Obviamente las autoridades que vienen del Ministerio de Inclusión Económica y Social tendrán que dar seguimiento, sin embargo, el recurso estaría ya en las arcas del municipio. Los estudios contemplan finalización, completamente todo. Así es. Efectivamente, de lo que nos indicaba el señor alcalde, los estudios se tendrían ya la próxima semana y efectivamente solo tendríamos que revisar el registro en el registro de la propiedad y efectivamente con eso los recursos serían transferidos. La coordinadora zonal del MIES también gratificó que será una realidad la entrega de recursos para que se construya una edificación para los adultos mayores de Girón. Aseguró que en unos 15 días el ministro Esteban Bernal personalmente vendrá a colocar la primera piedra. Bueno, el motivo de mi visita el día de hoy es realmente un día yo creo que histórico para Girón y sobre todo para las personas adultas mayores. Hemos firmado la minuta de donación de un terreno en donde se emplazará una infraestructura para el centro de atención diurno que se dará inicialmente a 40 adultos mayores para posterior sumarse a 70 paulatinamente. Este convenio que se firma, la municipalidad está cumpliendo con la entrega del terreno, el ministerio en cambio se encargará de la construcción, fiscalización. ¿Esto cuándo empezaría? ¿Cómo se lo haría? Y a Sabinas que el gobierno tiene pocos días ya dentro de la administración. Bueno, sí, en realidad justamente es desde el inicio. La donación del terreno al Ministerio de Inclusión Económica y Social es desde el inicio. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros nos proyectamos ya para poder sacar las partidas presupuestarias y los recursos suficientes, cuanto para la construcción como para la fiscalización. En lo que corresponde a los estudios arquitectónicos y ingenierías, estamos bastante avanzados y a eso lo estamos trabajando de manera conjunta con el GAD municipal, con los técnicos, con los ingenieros de ahí. Así es que yo creería que en unos 15 días probablemente estemos aquí nuevamente visitando el Cantón Girón ya para hacer la entrega de los recursos. En esa ocasión contaremos con la presencia del Ministro Esteban Bernal, quien es el Ministro de Inclusión Económica y Social y el que ha sido justamente el gestor, el gestionador para que esta obra se vaya a hacer realidad aquí en el Cantón Girón. Es decir, no estamos ante un nuevo convenio de los muchos que en la historia de Girón se han dado y nunca se han cumplido. De ninguna manera el compromiso del Ministro Esteban Bernal fue la construcción del centro diurno y antes de que culmine la administración de él se va a hacer la realidad para hacer la transferencia de los recursos que corresponderían. Se tienen ya los recursos, tenemos que hacer los trámites. Nos tocó, como dijo bien el señor alcalde, correr un poco, porque el tiempo es ahorita, digamos así, nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque estamos, claro, próximos a la posición de un nuevo presidente y vendrán nuevas actualidades. Sin embargo, el compromiso del Ministro Esteban Bernal ha sido dejar firmando el convenio en donde se haga la entrega de los recursos. Los estudios arquitectónicos y las ingenierías están prácticamente ya culminadas y eso sería otro de los trámites que se van a unir a la minuta de la donación para que se pueda efectuar la transferencia de los recursos. ¿Los recursos serían para una construcción ya terminada o a lo mejor etapas? Total. La construcción, bueno, no tengo todavía el dato exacto porque como están todavía culminando lo que se refiere al tema de las ingenierías, los presupuestos referenciales no se tienen, pero bordearía más o menos unos 600 mil dólares que serían transferidos desde el MIES al GAT Cantonal para que ellos sean quienes ejecuten y quienes hagan el proceso de contratación. El Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con el municipio de Girón llevan muchos años prestando el servicio de guardería para infantes hasta los tres años. El pasado viernes pudimos dialogar con representantes de las dos entidades quienes detallaron las actividades que cumplen e hicieron un llamado a las madres de familia a inscribir a sus niños, puesto que hay cupos disponibles. El Centro de Desarrollo Infantil Integral brinda atención a niños de un año a tres años de edad. Aquí nosotros damos la posibilidad de que las familias vengan y dejen a sus niños de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde para que ellos puedan realizar sus diferentes labores. En convenio con el GAT Municipal de aquí del Cantón Girón, brindamos este servicio a todo el Cantón y comunidades están todos prestos y dispuestos para que venga. El CDI siempre va a estar abierto y dispuesto para todas las personas del Cantón. Si bien es cierto, tiene ya un poco más de 20 años de funcionamiento el CDI rayitos de luz dentro de aquí del Cantón Girón. Es muy importante mencionar que el CDI es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, está al servicio de toda la comunidad. Esta es una oportunidad que MIES con el gobierno autónomo descentralizado de aquí del Cantón Girón han firmado un convenio para que este servicio se dé y ustedes puedan emprender, salir adelante. Sobre todo decirles que los niños y niñas están muy bien cuidados, están totalmente en manos de personas que están cursando estudios en desarrollo infantil integral, somos madres de familia y podemos decir que tengan esa confianza que sus hijos aquí están bien cuidados. El Centro de Desarrollo Infantil Rayitos de Luz actualmente se encuentra funcionando junto al Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. El centro tiene un cupo para 36 niños mismos que tienen diferentes actividades, tanto el desarrollo de actividades lúdicas, actividades motrices, actividades de lenguaje, con la finalidad de estimular las diferentes áreas de los niños y tener una adecuada atención para ellos en sus primeros años de vida. Todo esto se lo hace a través de un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en el cual tanto municipalidad como ministerio en conjunto dan una totalidad de ingresos de gastos, sería de 86 mil dólares para la atención. El personal se encuentra capacitado para dar atención, para estar con sus niños, para atenderlos de una buena manera. Tengo un personal también que se encuentra ya estudiando en el Centro de Desarrollo Infantil de la SUAI a través de una beca con el Ministerio de Inclusión también. Sí, justo es la invitación que le quiero hacer a la ciudadanía, a las mamitas, a los papitos, que vengan, que conozcan primero el centro, que se den una vueltita. Tenemos cupos disponibles para ustedes. Estas inscripciones las pueden hacer aquí junto al Cuerpo de Bomberos o también en Acción Social, que está ubicado en la Ilustre Municipalidad. Es muy bueno, nos ayuda bastante a nosotros como madres y padres de familia, que a veces tenemos muchas ocupaciones y les dan servicio integral en físico, emocional y alimentación. Hacemos aquí nuestra primera pausa publicitaria. Al regresar les estaremos contando más informaciones de importancia para Girón y Santa Isabel. ¡Gracias! 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 Transformamos al Ecuador con diálogo y constancia. Juntos somos manos trabajadoras. Historias que transmiten esperanza. Proyectos que se hacen realidad Somos un país de oportunidades Somos la experiencia Somos diversos Somos visionarios Somos el futuro Somos la generación del cambio Estamos listos para una nueva era Somos Ecuador de progreso y de paz En medio de la naturaleza El internet de Chabelo TV conecta a sus habitantes con el mundo 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados A través de fibra óptica de Chabelo TV Ofreciéndole una amplia variedad de contenidos Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil Precios accesibles y excelentes promociones Solicítalo ya al 096-947-7355 ¡Gracias! El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón Es una institución de socorro al servicio de la comunidad Siempre alerta para proteger la vida, bienes y el ambiente El personal constantemente se capacita Adquiere equipos y vehículos para brindar una respuesta oportuna y eficiente Ante cualquier emergencia La entidad se fortalece cada día Gracias a los recursos económicos provenientes de distintas fuentes y donaciones Siendo la más importante la contribución mensual Que los usuarios del servicio de energía eléctrica Pagan en sus planillas de consumo Con su apoyo, seguiremos adelante buscando brindar un mejor servicio Con abnegación y disciplina ¡Gracias! Con más de 80 años de trayectoria El Centro Agrícola de Cuenca La cuya sede está localizada en el kilómetro 15 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje En el sector conocido como la Estación de Cumbe Se encuentra organizando la Feria Agropecuaria 2023 Visitar el lugar es una muy buena alternativa para el feriado que se avecina El Centro Agrícola, como usted bien dice Es una entidad sin fines de lucro Es de capital privado Durante muchísimos años atrás Ha sido beneficiada por los socios Hemos ido aportando en socios en la época anterior Donde hubo mejores posibilidades Nos facilitaron predios con donaciones como datos Y ahora hemos ido generando ingresos propios Tenemos este recinto en el cual estamos ahora Ubicados en la entrevista en la Estación de Cumbe Nuestra función en sí Es aglutinar a todos los productores ganaderos de agrícolas Del cantón, de la provincia y de la región Ganaderos que hemos estado abandonados Durante muchísimos años El Centro Agrícola siempre se ha preocupado En fomentar, en incentivar Y organizar las ferias de noviembre En abril también se hacen unas ferias No muy grandes Pero en noviembre son las ferias Que son más importantes del sur, centro del país Vienen ganaderos de parte del norte De Pichincha, Cayambe, Chimborazo, Río Bamba Vienen de Loja, El Oro Morón a Santiago A participar en nuestra feria Con ganado, con maquinaria Con emprendedores, con comercio Dentro de nuestro recinto En la feria de noviembre Que es por la independencia de Cuenca Que celebramos Que va desde este año Del 2 de noviembre al 5 de noviembre Lo cual están invitados Lógicamente toda la ciudadanía El Centro Agrícola de Cuenca Tiene alrededor de unas 20 empleados De los cuales están divididos Tenemos un almacén, El Surco El cual es de venta de insumos agropecuarios Y a su vez la parte administrativa Del Centro Agrícola en sí Y la escuela hípica Que tenemos, escuela hípica de Salto Que es abierto a todos Niños, jóvenes y adultos Que les gusta Están interesados por la actividad ecuestre Socios activos de este año Estamos de alrededor de 100 socios Nuestro Centro Agrícola Cabe indicar Somos un ente regulado Por el Ministerio de Agricultura Y lógicamente estamos cumpliendo Todo lo que nos establece la ley Personas que están dedicadas A la actividad agrícola ganadera Dentro del Cantón Cuenca Estamos las puertas abiertas Se cumplirá unos requisitos básicos Que se les informa Y luego pasan a ser socios Centro Agrícola de Cuenca Nació en 1937 Lo cual tenemos una trayectoria De más de 80 años Dentro de la historia de Cuenca De la región, del país Hemos sido visitados por presidentes Ministros y alcaldes Durante todo este tiempo Un enjambre de abejas Se alojó en un árbol Dentro de los predios Del Hospital Aida León De Rodríguez Lara De este centro cantonal La emergencia fue reportada Al EQ911 Desde donde se direccionó A un apicultor Para que retirara A los insectos Con una técnica sencilla El experimentado apicultor Rescató a las abejas E hizo que Con fines medicinales Varias personas Sean picadas Por las abejas Bueno Acá había una emergencia Por parte del hospital Y vine el día de hoy Para hacer el rescate De las abejas Y llevar a un lugar Donde puedan vivir ¿Qué es lo que usted utiliza Para rescatar? Una caja con ceras trabajadas Un traje Unos guantes Depende de donde está Una escalera Y llegaron tal abeja Poner la caja Bajo de ellas Pegar un sacudón Dependiendo de como esté Y las abejas entran Como usted acabó de ver De aquí ya en la tarde Noche Cuando ya todos estén adentro Yo cierro la piquera Cierro la caja Y me puedo llevar A cualquier parte De aquí de la provincia Y mañana reviso A ver como está Y poner quizás Un jarabe de azúcar Para que tengan comidita Y puedan ya vivir En su hábitat normal Hay que tener mucho cuidado Con las abejas Realmente Cuando ven unas abejas Hay que llamar al 911 O a la policía nacional O a los bomberos Algún apicultor Más cercano Vendrá al rescate Y llevará a las abejitas Hay que tener mucho cuidado Que las abejas Cuando están Estas abejas Están ahorita Están en inmigración Buscando un refugio Buscando una casa En donde poder vivir Porque están de paz Están en tránsito Yo vengo a rescatar Esas abejas Más tarde En un sol Máximo mañana Ellas se van Pero mucha gente Ve el temor Las abejas no pican No están haciendo nada Mientras no les molesta Las abejas No pasa absolutamente nada ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Simplemente dejar que ella se vaya Pero si la abeja está ahí Muchas veces ¿Qué es lo que hace? Vienen Echan humo De grato La abeja Se expande Pica una persona Pica otra persona Pica un amarito Bota el veneno Y comienza la abeja A desplazarse por su lado Viene el apicultor Querer reunirse A todas las abejas Es imposible Porque ya están abejas Por acá Por acá Por acá Y ya no hay como Llevarles Mire este rato Estaba un solo Un solo sacudón Las abejas Se entraron al cajón Y listo Realmente las abejas Si es peligroso Si no les saben manejar Entonces Ellas vienen con comida Para 8 días 15 días Ellas tienen llena de comida En su buche Y realmente La intención de ellas Es cuidar a su reina Proteger su población Y no son agresivas No es como una Este es un enjambre No es como una colmena Que establecida Donde hay crías Donde hay huevos Donde hay miel Entonces se ponen agresivas Porque quieren defender Su población Su comida que tiene Acá yo ya las viejas Estaban mansas Entonces ya les metí Por seguridad Me puse el traje De repente me pico Unita en la cara Y a veces no vale Entonces me puse el traje Para asegurar Pero después que vi Que estaban mansas Tranquiles Y entraron a la mayor parte Me saqué el traje Para demostrar al público Y a la ciudadanía Que las abejas Mientras no les molestan No atacan Esto dan propiedades medicinales A la picadura de abejas La pitocina de abejas Cura más de 500 enfermedades Es el mejor antibiótico El mejor antiinflamatorio Del mundo Y cura muchas hembradas Como artroces Artritis Dolores musculares Tendinitis Y muchas hembradas Mucha gente se ha curado Con la picada de abejas Sino que el temor El tabú Que la abeja pica Y tiene ese mirito Por eso es que la gente No se hace el tratamiento O no quiere curarse A través de la pitocina de abejas Que realmente las abejas No maten Llamen a un apicultor Llamen a 911 Y cualquier persona Vendrá por ellas Porque sabemos Que el 75% De nuestras abejitas Que es el animal Más importante en el mundo Dado por la ONU Más bien cuidar Rescatar Porque sin abejas No hay vida Si no hay abejas Pues No hay Si no hay apicultores No hay abejas Y si no hay abejas No hay árboles No hay agua Si no hay árboles No hay flores Si no hay flores No hay frutos Si no hay frutos No hay comida Y sin comida No hay vida Mediante sus redes sociales El pasado 26 de octubre La concejal del Cantón Santa Isabel Yadira Goyes Hizo una denuncia Contra el directorio De la EMAIG Presidido en la actualidad Por el alcalde de Girón Cristian Ochoa Por cuanto Habrían irregularidades En torno al nombramiento Del nuevo gerente Esta comunicación Es para darles A conocer De la denuncia Que hice anteriormente En Contraloría Si Acerca del posicionamiento Ilegal Del gerente De la empresa EMAIG Asimismo Esta misma denuncia La hice Conocer Al presidente Del directorio En este caso El doctor Cristian Ochoa Como presidente Del directorio Y el posicionamiento Ilegal Recae En que El ingeniero No hizo Su inicio De gestión En la página De la Contraloría General del Estado Seguidamente El día de hoy Pude hacer un alcance A la denuncia Que presenté Sobre el manejo Administrativo Y económico De la empresa Y todo esto Y todo esto Pues está Comprendido En 30 Fojas Que las pude Presentar En las que Constan Roles de pago Cuentan Actas Cuentan Documentos Habilitantes Tanto en En el IES Acciones De personal De personal Sobre todo El orgánico Funcional Que estaba vigente Al momento De que el ingeniero Hizo su posicionamiento Y sobre todo Les quiero contar A la ciudadanía Que el gerente Estaba percibiendo Una remuneración De 1760 Pero el ingeniero Padilla Al querer trabajar En esta empresa Tuvo un requerimiento De que se lo haga A 2500 dólares Por su conocimiento Y su experiencia Esto obviamente Estos 2500 Que él Pretendía ganar Se lo hace Inmediatamente Sí Inmediatamente Apenas A él Lo convocan En la terna Porque Estos documentos Están desde El 2 de junio Cuando ellos Se reunieron El 1 de junio El 2 de junio Ya estuvo Con ese sueldo Entonces Aquí no observaron Un orgánico Funcional Que en el orgánico Se mantiene Se mantienen Congelados Los sueldos Hasta el 2024 Sí Están congelados Los sueldos Desde el 2024 Pero ellos Y no observan Este particular Y lo ascienden No solamente A 2500 Lo ascienden A 2641 Pero Sin tener Esta alza Remunerativa Los trabajadores En este caso Del empresa O sea Para ellos No hubo Esta alza Para ellos No fueron Considerados A los compañeros Que están trabajando De sol a sol A ellos No se les subieron Ni un centavo En el nuevo Orgánico Funcional Y no solamente Es eso Es toda la manipulación De documentos Que tienen Como para Tener la ventaja De que se suba El sueldo En este caso El gerente Y tres personeros Más Personas más Que están trabajando Como nuevos integrantes Con un sueldo De más de mil dólares Y esto Obviamente Acarrea De que Se presente La denuncia Porque son temas Que no puede Acepto que se pueden Observar Por una sola persona Pero en este caso Son cuatro alcaldes Cuatro alcaldes De la que Necesitamos Este pronunciamiento Yo llamo A la conciencia De los cuatro alcaldes De que Conforman El directorio Se tomen Decisiones Inteligentes Se tomen Decisiones Apegadas a la ley Sobre todo Amparadas En la ética Profesional Que pregonan Cada uno De los De los Profesionales Que conforman El directorio Siendo alcaldes Y lo que Pretendo Es de que Se transparente Todo el proceso Que se ha venido Realizando En los próximos días Estaremos ampliando Esta información Con las versiones De las personas Que han sido nombradas Y otros actores Mientras tanto Les informamos Que el consejo De Girón Aprobó En segunda instancia La ordenanza Para la implementación De un sistema Tarifado En calles Céntricas De Girón Con la intención De normar El uso De las vías El ex concejal Fausto Avila Indicó Que esta ordenanza La del parqueo Tarifado Venía siendo Analizada Desde varias Administraciones Municipales Indicó Que los beneficios Son grandes Pero criticó Que no se haya Llamado A una socialización A los diferentes Actores ciudadanos Pues considera Que solamente Se convocó Al sector Que no comprará Las tarjetas De parqueo La ordenanza Del estacionamiento Tarifado Bueno Se viene ya Manejando Se venía manejando En la ordenanza De uso De la vía pública Desde algunas Administraciones Anteriores En 2007 Desde allí Ya se hablaba De una zona Donde iba a existir Una zona Tarifada La ordenanza Que nosotros Pudimos modificar En la última Administración Se ratificó En el artículo 5 Del uso De la vía Pública De que iba a existir Una zona Tarifada Y también En una de las Transitorias De las disposiciones Transitorias Quedaba estipulado Un tiempo En el cual Se realice Un estudio Que venga Justamente A dar La viabilidad De esa posibilidad Del parqueo Tarifado Creemos Que realmente Desde el GAT Municipal Ameritaba Porque hay que Organizar El tráfico Vehicular El estacionamiento Vehicular En nuestro Cantón De seguro Eso va a Carsear Algunos Beneficios En un principio Es solamente Hasta que nos Acostumbremos Ya la ejecución Mediante El estudio Respectivo Le correspondía Al alcalde Como ejecutivo Como ciudadano Como ex Concejal Repito Le vemos Totalmente Favorable Esta ordenanza Pese a que Desconocemos Como quedó En su redacción Final Va a ser Beneficios Porque primero Se va a organizar El parqueo Eso seguramente Va a beneficiar A quienes Visitan El cantón A quienes Requieren Visitar El cantón Por un servicio Turístico Un servicio Público Etcétera Y no Encuentran Unas Zonas Y esta Administración Ha tomado La decisión De hacerlo Este tema Que se venía Arrastrando Desde algunas Administraciones Anteriores Es el lado El positivo El lado Negativo Podríamos Decir De que No creo Que se ha hecho Una correcta Socialización Conocimos De que se Socializó Con los Transportistas Con los Transportistas Que tienen Ya paradas Estipuladas Me pregunto ¿Ellos van a Comprar la Tarjeta Para el Parqueo? No Entiendo Que se Socializó También con La gente Del mercado Me parece Que con ellos Lógico Habría Y se debió Socializar Pero con El ciudadano Con el que Va a Comprar La tarjeta No se Socializó Es decir Nos van a Informar Ya que Está aprobado En segundo Debate Y no La socialización Previo A aprobación De este Documento Legal Nosotros Como Exconcejales Nosotros Que estuvimos Como Presidente De la Comisión De Legislación Durante Nueve Años Si nos Interesamos Incluso Pedimos De que Nos hagan Acercar Nos acerquen La ordenanza La tenemos La hemos Revisado No hay No está Estipulado Que calles Efectivamente Van a ser Objeto De este Parqueo Tarifado Desconozco Si en Segundo Debate Se lo Se lo Aplicó Dice El artículo 7 De que La unidad De tránsito Será la que Apruebe Hay cosas En las que Por la experiencia Nosotros Podíamos haber Aportado En la Socialización De que No pueden Quedar a Disposición A criterio Del técnico Eso Tiene que Tomarlo Quien debía Dejar Estipulado Ya en la Ordenanza En letra Como marco legal Es el Consejo Cantonal Eso y Algunas otras Observaciones Que nos hubiese Gustado Realizarlo Pero lastimosamente No se ha Socializado Con el Pueblo Con los Ciudadanos Que si van A hacer uso Y van a Son los que Van a comprar La tarjeta Siempre se dice Que no está Escrito En piedra Se podría Inmendarse El error Y deberían Inmendarse El error Deberían Socializarse No está Escrito En piedra Y se lo puede Reformar De manera Inmediata No hay Ningún Marco legal Que impida Una Reforma Si considero Que se debería Reformar El tema De que En la Ordenanza Debe estar Estipulado Ya Que calles Se van A Someter Al parqueo Tarifado Eso no Debe estar A criterio Del técnico Los técnicos Se cambian El uno Viene con Criterio El otro Viene con Otro Criterio No Eso le Corresponde A la máxima Entidad Que tiene El cantón Que es El consejo Cantonal Me parece También que El costo Una ciudad De más de Medio millón De habitantes Cuenca Tiene ese Valor Creo que Si se podía Haber Presentado Al inicio Por lo menos Una tarifa De menor Valor Acá se va A pagar Los mismos Veinticinco Centavos Por cada Media hora Que se lo Cancela En Cuenca Nuestro cantón Tiene un casco Urbano De no más De unos Cinco mil Habitantes Cuenca Tiene ya Medio millón Entonces Son más necesidades Y usted está obligado Prácticamente A cancelar Ese valor La semana pasada La semana pasada Tratamos Superficialmente Este tema Con el Alcalde Cristian Ochoa Para esta noche Teníamos planificado Un diálogo Con mayor detenimiento Junto a técnicos Municipales Pero la entrevista Fue suspendida Esperemos que En los próximos días Se pueda dar En esta publicación Se dieron varios Comentarios En las redes sociales Tomamos dos De ellos Que dicen Wilson Aurelio Hernández Manifestó Es de suponer Que se hicieron Los estudios De costo-beneficio Para Girón De la implementación De esta ordenanza Si se fraguó Esta ordenanza Para crear burocracia Entonces Habrán errado Pero Si se creó Para ordenar El uso De espacios públicos Y para mejorar El tránsito Y la movilidad En la urbe Entonces Todos debemos Hacer nuestra parte Para que así sea El costo del parqueo No debe molestar A nadie Habrá multas La desobediencia A las normas De convivencia Derriba en multas Asumo que las multas Serán razonables Y estarán claramente Establecidas En ordenanza Más orden siempre Más burocracia Solo si está Inteligentemente Justificada Manifestó Wilson Aurelio Hernández El doctor Leonardo Delgado En cuanto a este tema Dijo En las redes sociales Ojalá que el remedio No resulte peor Que la enfermedad En cuanto a los ingresos Para la municipalidad Por concepto Del parqueo tarifado Téngalo por seguro Señor alcalde Que no alcanzará Ni para cubrir El sueldo De dos agentes De tránsito Mucho peor Para cubrir Gastos de mantenimiento Del departamento De tránsito Que por el momento No es productivo Para el cantón Los esfuerzos De todo ese personal Deben estar Encaminados A retomar La matriculación Vehicular Cumpliendo con Todos los requisitos Para ello Cambiamos de tema Un nuevo botadero De escombros En el kilómetro 39.5 De la vía Cuenca-Girón-Pasaje Sector de la falla geológica Antes del puente De Santa Ana Se puede observar Escombros Al lado del carretero Estas fotografías Comparten Ciudadanos Preocupados De que se empiece A formar Un nuevo botadero No autorizado De desperdicios De construcciones Tal como ocurre En muchos lugares De la ciudad Sus fotos Videos Denuncias Envíenos Al 0984-886690 O al 099-9900099 Hacemos aquí Una nueva pausa publicitaria Y ya regresamos Con más información Hacemos aquí Nuestra primera pausa Publicitaria Al regresar Le estaremos contando Más informaciones De importancia Para Girón Y Santa Isabel Más informaciones starting Más informaciones os 겨韭 Más informaciones Y Ya Más informaciones Infamous Más informaciones stiff El dział son pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medio de la naturaleza, el Internet de Chabelo TV conecta a sus habitantes con el mundo. 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV, ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil, precios accesibles y excelentes promociones. Solicítalo ya al 096-947-7355. Ya estamos de regreso. Un transeúnte manifestó que vio cómo un ciudadano colocó en la mano, hoy deteriorada, una bandera política. Esto fue días antes de las elecciones. Asimismo, siempre se observa cómo personas palpan todo el contorno de la escultura. El cementerio municipal de Girón, de acuerdo a la frecuencia mensual de decesos, tiene capacidad para aproximadamente un año y medio, aseguró el administrador del lugar, Jorge Alvear, quien se refirió también a otros aspectos relacionados al campo santo-gironense. Tenemos una capacidad más o menos para un año y medio más, creo, porque si aquí consideramos hay un índice de mortalidad entre 60 a 70 personas por año, excepto cuando tuvimos la pandemia, que hubo ahí, se duplicó la cantidad y se llenó los espacios de cementerio y se construye un nuevo bloque de cementerios que tenemos como 120, 100 bóvedas más. Pero hasta el momento tenemos unas 80, 90 bóvedas disponibles y esperemos que la capacidad pueda soportar un año, un año y medio más. Dentro de la normativa existe, si las personas no han cancelado o no siguen cancelando durante tres años, las bóvedas pasan a propiedad municipal o pasados los 120 días cuando son bóvedas arrendadas, el municipio tiene la potestad de proceder al desalojo inmediato para poder seguir rentando a nuevas personas o poner al servicio de la comunidad. Es así que en años anteriores o todos los años se viene haciendo este tipo de notificaciones en cada una de las bóvedas que ya han pasado este periodo de tres años o el tiempo que se les dispone según la ordenanza y no han cumplido. Entonces se procede al desalojo inmediato para que esas bóvedas pasen a disponibilidad de la ciudadanía. Sí, gracias a Dios y aprovecho esta oportunidad para hacer un comunicado a toda la ciudadanía, a sus familiares que tienen personas aquí, a sus seres queridos enterrados aquí en este cementerio, para que se acerquen a actualizar los documentos, actualizar datos, nombres, todo, o los mismos contratos que a veces algunos ya se encuentran caducados, para evitar que el 2 de los Santos o el 2 y 3 de noviembre se publicara aquí en cada una de las bóvedas que estén con retraso o estén en mora, se publicara aquí en cada una de las bóvedas. Ahora se acerca justamente el Día de los Santos Difuntos, que se le llama, y durante los días o el Día de los Difuntos, ¿cómo se atenderán? Se hará como se ha hecho los años anteriores, al menos que haya una nueva disposición, se acatara, pero los años anteriores se ha hecho de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque también se celebran misas en esos horarios más o menos, entonces el guardián del cementerio ya tiene más o menos hasta las 9, 10 de la noche, pero se pone un horario fijo que es hasta las 10 de la noche. El día de hoy me acerqué a la curia para preguntar y justamente me habían confirmado que el día jueves, miércoles, miércoles primero de noviembre, habrá una celebración de una misa a las 20 horas aquí en el cementerio municipal, así mismo el día jueves hay misa de 9 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la noche. Por lo tanto, hacemos una invitación a todas las personas que deseen participar de esta celebración. Tenemos inclusive, mucha gente ha venido, porque la responsabilidad de pintar las bóvedas, pintar los manzuleos, es responsabilidad de los propietarios, no del municipio. El asentamiento que hacemos desde aquí, las jardinerías, las caminerías, el alumbrado público, nos dedicamos a esa responsabilidad del municipio, pero no así la pintada y arregla sus bóvedas. Varias son las alternativas que se han presentado para celebrar la independencia de Cuenca durante el feriado venidero y en Girón también se presentan algunas opciones. Una de ellas es visitar el parador turístico de El Chorro, con la característica de que desde algunos años este sitio permite un recorrido nocturno hasta la primera cascada. Con senderos iluminados y espacios destinados para fotografías, es imposible no querer llevarse un recuerdo de este lugar durante la noche. Sus administradores invitan a todo el público a tomarse un tiempo de relajación rodeado de naturaleza. Bueno, ya hace algún tiempo se ha venido ya abriendo en las noches, entonces queríamos invitarle, está abierto desde los días miércoles hasta el día domingo, desde las 5, o sea, normalmente abrimos el horario en la noche hasta las 10 de la noche, de ahí en el día, como ya sabemos, de todo el día está abierto. Por ahora lo que estamos ofreciendo es el ingreso a la cascada, sería el camino que está iluminado, tenemos arriba unas figuras donde pueden hacerse fotografías y todo por el momento. Tenemos pensado también en la noche ya posteriormente ver si es que podemos abrir el restaurante, pero eso está todo bien en proyectos, pero por ahora el ingreso a la cascada es lo que estamos promocionando. Sí, la verdad, sí, pasamos aquí personas que podemos hacerle una guía con recorrido y todo, sí. Está un costo de dos dólares para las personas adultas, para los niños, personas con discapacidad, adultos mayores, eso está un dólar. Hasta llegar a la cascada lo que siempre se hace es un aproximado de 5 a 10 minutos, pero de ella depende de la persona, a veces quiere hacerse una fotografía o pasar un tiempo, porque es bonito, o sea, de lo que es en el día, en la noche es un poco diferente por las luces. Entonces, las personas lo que quieran pasarse un rato ahí de, no sé, de relajación, un rato mirando, contemplando de noche la cascada, entonces se demora, eso ya depende de cada persona. Queremos hacer una invitación a toda la gente, a todos los ciudadanos de aquí, de Girón, de Cuenca, de Ecuador y del mundo. Claro que sí, que vengan para que disfruten por ahora que estamos en épocas de feriado, que ya mismo se viene por las fiestas de Cuenca, que nos visiten porque estamos ofreciendo en la noche esta alternativa para ustedes, que conozcan la cascada, que vengan y un momento de relajación, que disfruten aquí, estamos nosotros aquí atendiendo todos los días, como le comentaba, de miércoles a domingo, entonces que vengan, que no tengan ningún miedo, ninguna cosa, aquí siempre hay personas que estamos apoyando, estamos aquí para servirles, para guiarles cuando vienen acá a visitar la cascada. Queremos ver si es que podemos ahora mejorar ya lo que es el servicio de hospedaje, queremos hacer eso, pero también tenemos, si es que desean, tal vez a lo mejor quedarse y un poquito más en salir al medio ambiente, lo que sea. Tenemos, nosotros tenemos zonas de camping en la parte de acá abajo, entonces también pueden, tenemos ese servicio, que pueden venir y disfrutar así quedarse acampados. Paúl Domínguez desde Santa Isabel nos envía esta nota y dice, Berta Ordóñez lleva dos años transitando por las principales calles de Santa Isabel, comercializando aguas naturales con propiedades medicinales. Las bebidas son preparadas por ella misma y sirven para tratar enfermedades de los riñones, hígado, colón y demás. Colón y demás. Los recorridos que realiza Berta todos los días para entregar los productos a sus clientes los hace siempre a pie. En el siguiente video, la emprendedora Chabela nos cuenta más detalles de su trabajo. Mi nombre es Berta Ordóñez, mi trabajo como usted dio es recorrer todos los días vendiendo mis aguitas, que son muy buenas para la salud, para mucha gente, lo que es natural. Y aparte de eso también vendo lo que es cuáquer y las chalupas como conocemos de la mágica. Bueno, mis aguitas son buenas para los riñones, hígado, desinflamar lo que es el colon, para las gripes, infección de las vías urinarias, por ejemplo, personas que están con quistes, miomas, todo eso. Hay muchas personas que me dicen, ¿y también es para el mal de amor? Sí, si usted está bien, pues tiene acción, estar bien, y el amor hay que estar bien, ¿no? Y bueno, entonces trata de amor, de vivir, salir, reír, también hay que tener amor, ¿no? Porque si está amargado, está enfermo, no tiene ganas de nada. Yo por eso les digo, también es bueno para el mal de amor. Bueno, yo comienzo a estar desde las 6 de la mañana, a veces 5 y media, depende los días, ¿no? Porque hay días que hago más, hay días que hago menos también. Por ejemplo, los martes y jueves son menos. Pero lo que es los demás días hago más bastante y me levanto a las 6 de la mañana y comienzo a hacer mis aguitas, lo que es el cuáquer, lo que es la machica. Bueno, es un trabajo largo porque hay que poner a hervir las ollas, hay que poner los montecitos que se hace. Sí, después de eso hay que esperar que se enfríe, embotellar. Entonces es un labor largo. Yo salgo, terminando de hacer eso, me tengo que arreglar para salir a las 9 y media y ya estoy por las calles vendiendo ya, todos los días. Yo salgo de mi casa por la avenida Pasaje, llego a la 20 de enero, vengo por el parque, de ahí voy a las naves del mercado, también el de ropa. Salgo de esas 3 naves del mercado, voy vuelta por el antiguo donde era el CREA. Vuelta, regreso por la Rafael Galarza, voy a las 5 esquinas, regreso, vuelta por el parque. Voy por acá por los juzgados también, que es el día, de lunes a viernes. Y los otros días, normalmente por las calles que le mencioné anterior. ¿Usted trabaja todos los días? Sí, todos los días. Así está lloviendo, está el sol, salgo. Hace dos años empecé esto en el tiempo de la pandemia, yo ya estaba con mis aguitas, van curando a mucha gente, que ellos mío me han mencionado, que les ha hecho bien. Entonces, de eso me ha dado, me ha incentivado a seguir haciendo mis aguitas. ¿Usted con cuántas botellitas de agua sale todas las mañanas? Normalmente, esté bien o mal, a veces 30 botellitas. Cada botellita sea de cualquier aguita, las más chicas valen un dólar, nada más. Si quieren para más, o sea, botellas más grandes, ya varía el precio, ya. Puede ser de dos dólares, tres dólares, depende el porte de la botellita. Yo pienso que, no se debe decir, no hay trabajo. Si hay trabajo, todo lo que uno quiere hacer en la vida, y si uno se propone, se logra. Yo digo que, si usted no hace nada, se queda sentado en la casa, nunca va a hacer nada, pero si usted emprende un trabajo, Dios es muy bueno, nos bendice a todos, salir adelante con la frente en alto, no tiene que estarse humillando ante nadie, ni necesita de alguien a un lado, como dicen, es que no tengo mi pareja, no tengo mi marido para salir adelante. No, podemos solas, las mujeres son muy emprendedoras, muy positivas, muy guerreras, salimos adelante, así, con un hijo, dos hijos, tres hijos, salimos adelante. Y lo que uno se hace, se vende. Yo he dicho a muchas personas, hagan algo, que venda, todo se vende. Y uno, salir adelante, y eso usted no depende de nadie, y así digo, que no dependan de nadie, sepan trabajar nada más. Y eso es lo que les puedo decir. Y tener ganas, salir adelante, ganas, por supuesto. Con esto nos despedimos, amigas y amigos televidentes, recordándoles o anunciándoles que a partir de la próxima semana estaremos iniciando con rondas de entrevistas a los señores concejales y al señor alcalde, esto debido a que el próximo mes, a mediados de noviembre, se cumplen ya seis meses de la gestión. Mil gracias por su sintonía, muy buenas noches.